Volkswagen presentó la versión deportiva del ID.Bus, con detalles estéticos específicos y mejoras en su mecánica. Es el furgón 100% eléctrico de la firma oriunda de Volksburgo, que en esta edición deportiva con las siglas GTX incorpora un nuevo motor eléctrico. Posee dos en total, con el que alcanza una potencia de 340 caballos y 650 Nm de par. Está disponible en el mercado europeo, tanto en versión de carrocería corta como larga, con hasta 7 plazas y logra muy buenas prestaciones, con una aceleración de 0 a 100 km por hora en 6,5 segundos y una velocidad máxima de 160 km por hora limitada electrónicamente. Con este desarrollo, la compañía quiere demostrar que un vehículo con orientación familiar, como una van, también puede entregar buenas sensaciones de manejo y deportividad. Por lo tanto, el ID.Bus GTX no solo es una realidad, sino que acaba de ser presentado en Europa y sin dudas es una de las versiones más interesantes dentro de la gama de reinterpretación moderna y 100% eléctrica de la mítica Kombi. Estéticamente, como muchas de las versiones deportivas de los productos de la marca alemana, su apariencia es bastante discreta, con unos pocos detalles que demuestran que estamos ante la opción más potente del porfolio. En el frente se destaca el paragolpes de nuevo diseño, con una toma de aire de formato trapezoidal, mucho más grande y una suerte de canalizadores de aire en los extremos, carcasa de los espejos en color negro y llantas de aleación del diseño específico, calzadas con neumáticos de bajo perfil. De serie son de 19 pulgadas y color negro, pero puede equipar como opción otras de 21 pulgadas con terminación diamantada. Puertas adentro mantiene el estilo de la gama ID, muy minimalista y tecnológico, con dos enormes pantallas que se dan en el centro neurálgico del ID.Bus, una para el instrumental que incluye los comandos para la transmisión y otra para el sistema multimedia. En este caso los revestimientos son de color negro, con costuras y detalles en rojo, además de un sistema de iluminación ambiental personalizable. En lo que hace equipamiento, de serie cuenta con faros IQ Light Matrix LED, climatizador automático Bisona, cámaras de visión de 360 grados, asistente de estacionamiento, volante multifunción, tapizado de cuero, instrumental digital, sistema multimedia con pantalla táctil de 10 pulgadas y techo panorámico, entre otros ítems. La versión de carrocería corta está alimentada por una batería de iones de litio de 79 kWh de capacidad, mientras que la variante larga equipa una de 86 kWh, aunque la marca no informó la autonomía que logra cada una. A la hora de reabastecerse, disponen de un sistema de carga bidireccional y es apto para cargadores rápidos de hasta 135 kW de potencia con corriente continua. Así puede pasar del 10 al 80% de carga en apenas 25 minutos. Su llegada a los concesionarios europeos está prevista para el segundo semestre.